Este bloque es auspiciado por Casino de Mendoza. Comenzamos este tercer y último bloque bien cortito y rapidito. Vamos a escuchar las palabras de Mario Capelletti, quien se consagró campeón en el Casino de Melincue el sábado, más bien el domingo por la madrugada en el Texas Challenge. Vamos a ver qué nos decía. Mario Capelletti, campeón del Poker Challenge aquí en el Casino de Melincue. Bueno, cuénteme cómo se fue desarrollando el torneo para usted. El torneo empezó medio complicado porque los primeros niveles perdí varios manos a tal punto que me fui a tomar un café, dejé la mesa por un rato. Después me habían quedado 9.000 fichas, empecé a remontar de a poquito. Y me fui manteniendo en el promedio después durante el torneo. Me vine abajo y después me volví a recuperar hasta que cuando quedamos más o menos 14, empecé y durante media hora fui una plenadora que gané casi todos los pozos. Y ahí hice como un millón de fichas que después en la mesa final me dio mucha ventaja. ¿Es el primer torneo que usted gana? No. El mes pasado gané uno acá también. Y eran creo 48 que jugaron uno de 1.100 pesos en la inscripción. Y hace dos años gané uno del Poker de Santa Fe Poker Tour. Muy bien. ¿Y cuál fue la mano que lo consagra campeón? ¿Hoy? Y J8 contra 9-3. Y no voló nada y ganó mi J. Teniendo en cuenta que a partir del mes de abril se va a empezar a rankear el Poker Challenge. ¿Lo va a seguir jugando todas las fechas que siguen? Sí, posiblemente sí. Yo a Melincue vengo a casi todos los torneos. Así que es el casino donde me siento muy a gusto, muy cómodo. Me tratan muy bien. La gente es muy atenta, muy amable. Así que prácticamente vengo a todos los torneos de Melincue. ¿Y cómo vio el nivel de Poker en el día de hoy? El nivel de Poker se va superando año a año o mes a mes. Los que, en el caso mío, yo juego el Poker desde los 14 años. No este Poker, Poker cerrado. Nos da cierta ventaja en cuanto a tranquilidad, manejo que tenemos contra los más jóvenes, ¿no? Pero yo creo que el nivel se va superando, sí. Mario, desde ya le agradecemos por la nota. Que disfrute el torneo y felicitaciones. Muchas gracias y hasta siempre. Así pasaban las palabras de Mario Capelletti, ganador de este Texas Challenge desarrollado en el casino de Melincue a partir del sábado por tan noche. Queremos agradecerle también a toda la gente del casino que estuvo recibiendo al mago Lalo Faccini, que fue a participar de este torneo, a todo el personal del casino. Y Nicolás Ravaglio, lo estaremos viendo mañana, quien es director de torneos allí del casino. Lo estaremos viendo mañana en una entrevista que nos contará seguramente todo lo que ha sucedido allí y lo que se viene en Casino Melincue. Para finalizar este programa vamos con un pequeño rumor que ha surgido en las últimas horas y es que una empresa británica estaría interesada en comprar el software de Fultil Poker, la plataforma de juego. Luego estaríamos hablando de unos 30, 35 millones. Esto es un rumor de concretarse, habría un problema para todos los jugadores ya que no se sabe qué pasaría con los fondos congelados porque comprarían el software, no la empresa. Pero Ben Andayamin, abogado de Fultil Poker, dijo que muy probablemente en las próximas semanas se esté cerrando la venta y compra-venta de Fultil Poker por el grupo Bernard Tapie. Nuevos capítulos que se siguen sumando a esta novela. Este bloque fue auspiciado por Casino de Mendoza. Finalizamos la edición del día de hoy. Hasta aquí toda la información. Algo no ha quedado pendiente, lo estaremos revisando el día de mañana y nos despedimos. Saludos para todos y nos reencontramos bien temprano como siempre en los frayas de noticias y a la noche 20.30 PS News. ¡Gracias!